¿Qué es la candidatura que llevo adelante? Yo quiero conquistarlos, convencerlos, bueno, que haya un apoyo consciente y no como logran conquistar otros candidatos a través de la coacción o la prebenda. ¿Qué es la candidatura que llevo adelante? Yo he tenido una conducta coherente a lo largo de mi vida política y bueno, si efectivamente soy honrado a través de la votación a ocupar un cargo en la función política en el gobierno de la provincia, bueno, yo soy una persona que he juramentado cumplir con los mandatos que me brinda, en este caso, la votación y voy a estar al servicio de los intereses populares. ¿Qué es la candidatura que llevo adelante? Un derecho que existe en distintos países y en distintos estados de los Estados Unidos y creo que sería una sana disposición democrática que quien viene a declarar y a prometer el oro y el moro, y si luego estafa al pueblo con esas promesas, se le pueda pedir una revocación de mandato.